Por varios años, ARENA, nuestro partido, ha venido evolucionando como un abanderado de la democracia, poniendo en práctica la elección de sus candidatos a cargos públicos. Hemos tenido resultados muy buenos y también adversos, en la búsqueda de gobernar con principios y valores que nos caracterizan como areneros. Hoy es el momento que nos permitan presentar un nuevo proyecto conformado por hombres y mujeres, quienes tienen como visión principal trabajar por el progreso de Usulután. Por eso, hermanos areneros, este 23 de julio, tú decidirás, apostando por la renovación de nuestro partido, dándonos una oportunidad. Hoy, juntos, debemos entender hacia dónde queremos llevar a Usulután. Este 23 de julio, quiero que junto a mi equipo, te unas a nuestro proyecto. Gracias por tu confianza. Soy Santiago Martínez, por siempre, hombre de servicio.